DJ súbame el tempo, mírala y ya la veo DJ súbame el tempo, mírala y ya la veo Quiero a esta nena, súbame el tempo Que voy a mí Uy, ey, 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 rey que no Voy a llegarle, la voy a pillar Voy a pegarme, la voy a tocar Vente mi nena, vamos a pelear Sube el tempo, que voy a mí Aquí está lo que tú quieres nena Ven y siente, pirrea nuestra música no va a caer Aquí está lo que tú quieres nena Yo siento que te corres por las venas Pégate y comienza a conquistarla En la disco es la mejor que baila Ya no tengas miedo a sometearla Solo a ti te falta esquinarla Más de diabla Pégate y baila Y no tengas miedo a sometearla Que llegó la hora de mediarla Solo a ti te falta esquinarla Más de diabla DJ, súbame el tempo Súbame el tempo Súbame el tempo Mírala y llena feo Como el DJ, ven, súbame el tempo Súbame el tempo Mírala y llena feo Quieres de nena Quieres de nena Súbame el tempo Que voy a mí Aguántala, siente la, gacha la y luego cantala Amásala, trátala y si no pierdes tú después échala Síguenos, que aquí sigo yo tirando junto al divino Porque no cedo, no puedo Cuando me entono, me enfoco, no esplena el micrófono Todo mal, te lo borro, luego lo descarto ya Lo atribillo ya, le demuestro ya Quiero ser mi gol, baby, ranchao Diki no ya, DJ Gordi ya, es un desorden brao Súbeme el dembow, DJ súbeme el dembow Súbeme el dembow, si no es laña la veo DJ súbeme el dembow, si no es laña la veo Quiero ser nena, quiero ser nena Súbeme el dembow, que voy a mí Uy, ey, 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 rey el dembow Voy a llegar, voy a llegar, voy a pillar Voy a pegarme, voy a pegarme Voy a tocar, voy a tocar Vente mi nena, vente mi nena Vamos a pelear, vamos a pelear Súbeme el dembow, que voy a mí Yeah